Saludos comunidad rockero metalera y bienvenidos a un nuevo video en tu canal rockero metalero favorito. Bueno, puede que no sea tu favorito, pero lo será, y lo sabes. El día de hoy te traigo recomendaciones de bandas chilenas que debes oír sí o sí, porque me di cuenta en un momento de la vida que suenan mucho nombres de bandas mexicanas y argentinas en cuanto a exponentes latinos se trata. Y por si pensabas que en Chile el género de las guitarras solo nos representa artistas como Nico Bori o el legendario Tom Araya de Slayer, pues te equivocas, te maldita mente equivocas. Y por esa equivocación que cometes, este video es para ti. De antemano te aviso que te daré recomendaciones de bandas de rock, metal, algo de punk, de todo un poco, bien variado y de toda época. Así que afírmate bien, toma nota, presta oído, respete para que lo respeten, no, eso es de otro programa, pero igual, respeta porque a veces no respetan. También abre tu mente y tu lista de Spotify, YouTube Music o prepara el descargador de Ares, lo que sea. Porque puede que en este video surja tu nueva banda favorita. Y comenzamos con esta lista. Empezamos entonces por uno de mis favoritos, Demonized Priest. Eso sí, para evitar problemas de copyright no pondremos mucho de su música. Ahí tú lo buscas en internet, así que por eso es importante, toma nota. Volviendo a la banda. Estos chicos, oriundos de la quinta región de Valparaíso, vigentes desde 2017 más o menos, tocan Speed Black Metal. Últimamente han tenido bastantes eventos en los cuales se ve que suenan bastante bien. Actualmente se encuentran bajo el alero de Satanath Records, con su último disco Necromantic Rituals, el cual lo puedes encontrar hasta en Spotify y de verdad te lo recomiendo. Canciones como Of Blood and Chaos and Within the Pentagram desbordarán unos riff potentes, baterías veloces y a mí en lo personal lo primero que me fijo es en la parte vocal. Y por supuesto, en esa parte tampoco decepcionan, porque se demuestra unos guturales potentes y unos agudos que lo personal, esa mezcla de técnicas vocales, te volará la cabeza. Está todo tan bien incorporado que realmente no te los puedes perder. Seguimos entonces con los chicos de Resilience. Estos chicos son más o menos como Power Metal. Esta banda vigente desde 2014, tenían otro vocalista anteriormente por lo que me di cuenta. En lo personal los vi como teloneros para Camelot cuando vinieron con Rhapsody acá a Chile. Y como dije, me inclino primero por la parte del canto y después por el resto del complemento. La voz del vocalista me agradó bastante. Bien potente como se espera en el Power Metal y la fusión musical que muestran en canciones como Bomba Sobregaza es bastante interesante. Esta canción sería uno de sus últimos trabajos. En canciones y videos como Letal, se muestra que había otro vocalista el cual Encuentro hacía un excelente trabajo y el nuevo vocalista continúa con esa línea. Así que te recomiendo tanto sus trabajos anteriores y los nuevos, que se nota que se vienen con fusiones muy bien hechas y una evolución musical destacada. Ahora te traemos una banda que para mí suenan entre Thrash y Death Metal, Die Blast. Pero en una ocasión leí en una de sus entrevistas que esta banda no quiere encasillarse en un estilo. Y para mi punto de vista es mejor así. Es que encasillarte ya te obliga a quedar en un estilo. Y para mi punto de vista es mejor así. Es que encasillarte ya te obliga a quedar en un estilo. Y para mi punto de vista es mejor así. Y para mi punto de vista es mejor así. Y si tienes la libertad creativa de variar, entonces no limitemos la creatividad y en esta banda se nota. Vigentes desde su formación en 2020. En canciones como Runaway, Consecuencia y Vórax estos chicos se lucen de verdad entre canto limpio y gutural, entre inglés y español, y te dejan mensajes fuertes y potentes sobre nuestra sociedad de hoy en día. Asegurando que la música nunca te dejará solo. Pasamos a una banda bien latinoamericana, con integrantes chilenos, venezolanos y colombianos. The Fragment. Banda radicada en Chile, como lo dice Super Phil, y vigentes desde aproximadamente 2017. Banda de metal extremo que han estado en varios festivales acá en territorio nacional. Eso sí, cantan en inglés. Y en canciones como Excruciate y Made of Chaos te encuentras con un sonido veloz y potente. También con mezclas rítmicas de esas que te toman y te sueltan, junto con unos guturales que acompañan la potencia de los mensajes en sus canciones, y videoclips que te impactarán. Por cierto, React tiene una muy buena producción. Si no me crees, ve a ver sus trabajos. No te arrepentirás. Estas son bandas chilenas y no podían faltar representantes y exponentes que nos traigan a nuestros pueblos originarios a escena. ¿Y quién mejor para esto que la banda Maguiza? No sé si esté bien pronunciado, pero de todas maneras, te cuento. Estos chicos en su banda de metal mapuche cantan en Mapudungun, idioma nativo mapuche. También cantan en español. Eso sí, sus videos y su música son un golpe cultural increíble. Solo dales la oportunidad y escúchalos y de verdad que te vas a sorprender. Tienen una fusión musical bastante impresionante e inesperada, que la primera vez que los escuché fue sorpresivo y se volvieron uno de mis favoritos. Ahora te vamos a recomendar una banda de Modern Progressive Death Metal. Es el turno de The Cessus. Banda formada por ahí por 2020 aproximadamente, y liderada por Ignacia Fernández. Con letras que abordan contenido social y propuestas musicales que prometen un futuro en el metal nacional, y por qué no, internacional también. Todo esto acompañado de los potentes guturales de Ignacia, que puedes escuchar en canciones como Deliverance o Dying Hope Blossoms, y también en sus más recientes trabajos como My War of Pain. Con la banda Nuclear nos vamos al Thrash Metal del norte de Chile. Arica más o menos. Estos chicos tuvieron sus orígenes en los años 90 y siguen vigentes. Antes la banda se llamaba Escoria, y ya después con el tiempo pasaron a llamarse Nuclear. Han compartido escenario con bandas como Testament, Anthrax, Destruction, At The Gates, han firmado con sellos discográficos británicos, y se han presentado en festivales internacionales. Nada que envidiar a otras bandas. Tienen canciones tanto en inglés como una que otra en español. Por lo tanto, te la recomiendo totalmente. Ahora con este dúo de chicas llamadas Frank's White Canvas, nos vamos más al rock. Ahora estas chicas fundaron este dueto en 2014. Y también se han ido de gira por Estados Unidos, Europa y por Chile, por supuesto. En su repertorio tienen canciones en inglés y español. Canciones bien potentes y otros tipo baladas bien bonitas como Abrázame. Una canción bien sentimental y hermosa y uno de sus últimos trabajos. Con una interpretación vocal que te aflora sentimientos, y también tienen canciones más potentes como Easy To Forget y Nobody Come. Tenemos a la banda de death metal progresivo Anthomos. Vigentes como desde 2014 aproximadamente, con un buen acompañamiento de técnica gutural, con riff potentes, baterías veloces, cantan en español y de antemano les digo, con canciones como Leviathan y Cancer van a conocer el power de esta banda, y de verdad que no se van a decepcionar. Solamente escúchalos. Ahora te traigo la banda Panzer. Ellos son como de los 80 aproximadamente. Clásicos de clásicos del heavy metal chileno. Juanito Panzer, un referente del heavy metal en Chile, por supuesto. Lamentablemente fallecido en 2020. Pero dejó su legado en la música nacional. Después de su fallecimiento, la banda le dedicó una canción muy emotiva, y a la vez con el mismo power que Juanito Panzer le ponía a su música. Si la quieres buscar, la canción se llama Hombre de Metal. Está buenísima. Junto a otros temas que formaron el legado de Panzer, como Toca Madera, La Jaula y Dios del Rock, por nombrar algunas. Porque tienen más de 30 años de legado, y hasta han sido teloneros de grandes bandas como Iron Maiden. Si quieres metal clásico chileno, es que de verdad no te los puedes perder. Seguimos con clásicos y Squad es una banda de thrash metal de los 80 aproximadamente. Con canciones como Kuma Aggressor y Muerte a los Hippies se abrían paso en la escena musical, y más de alguna polémica formaron en su momento. Eso sí, mezclaban el thrash y el punk de una forma como crítica social con un humor algo particular. Como ya te mencioné algunas canciones, te invito a escucharlas y entenderás a lo que me refiero. De la banda Squad vamos a aprovechar el impulso y pasamos inmediatamente a la banda Dorso. Rodrigo Pera Cuadra es integrante de Dorso. ¿Y por qué pasamos rápidamente a esta banda? Porque Rodrigo tuvo algo que ver con la creación de la banda Squad. El nacimiento de esta banda fue posible gracias a Rodrigo y a Cristian Castro. No, no ese Cristian Castro. Tal vez por eso su apodo quedó como Chris Squad. Pero lamentablemente hace poco tiempo, Chris falleció. De todas maneras, la idea creativa de formar Squad estuvo entre Rodrigo y Chris, pero a las finales Rodrigo se fue a Dorso. Igualmente, la banda Dorso está dentro del thrash metal. Aunque igual han variado su sonido durante su carrera. De todas maneras, se nota una fuerte influencia en sus videos con películas clásicas de terror, un poco de humor negro por ahí, y han sacado canciones mezclando el inglés con el español. Algunas canciones que podemos destacar serían como El Espanto Surge de la Tumba, Disco Blood, El Vampiro del Cogollo, Bacalaca, que esta producción tiene hasta un video en versión 3D. Si des estos videos y escuchas su música, te darás cuenta de la influencia de la cual te estamos hablando en estos momentos. Así que prepara tus lentes 3D para el video de Bacalaca. Ahora, con la banda Priapo, no sé si está bien pronunciado, con la banda Priapo, volvemos nuevamente al rock. Con canciones como Quiero Rock, se me hace como un aire al rock clásico de antaño. Canciones acompañadas, por ejemplo, con una armónica. Puedes escuchar este acompañamiento musical en canciones como Mujer de Fuego. También te darán ese aire de rock que estoy seguro que a muchos les puede agradar o dar una nostalgia refrescante. En caso de que entre tanta sugerencia de metal prefieras un rock potente y actual, te sugiero esta banda que suena increíble, ya que estos chicos están vigentes desde aproximadamente el año 2000. Y entre tanto, rock y metal, cerramos esta lista por el día de hoy con dos bandas de punk. Yo te lo dije, va a haber de todo estilo rockero metalero. Y te guste o no, el punk surge de estos estilos. Así que nos vamos con la primera banda. Una de las primeras bandas de punk chileno llamados Fiscales Ad hoc. Estos chicos son como de la década de los 80. Se hubiesen formado antes, pero estaba el golpe militar y muchas bandas que intentaron surgir en ese periodo se fueron censuradas. Pero con demos como Matarratas ya se abrían paso en la música y se consolidan más aún con canciones con dura crítica social como El Cóndor, entre otras. Y cómo olvidar su cover de la canción Resistiré, originalmente de los españoles Duodinámico. Así que te invito a escuchar este cover de Resistiré y también sus canciones bien revolucionarias. Y nos vamos cerrando este video de muy breves reseñas con Los Peores de Chile, surgiendo a mediados de los 90 aproximadamente. Aunque lamentablemente en el 2022 el líder y vocalista Pogo falleció. Pero por una razón pusimos a estas dos bandas en esta lista. Más que nada porque hay un nexo entre Pogo y Fiscales ad hoc. Pogo fue guitarrista un tiempo de la banda Fiscales. Más tarde se va de la banda y forma la suya propia, llamada Los Peores de Chile. Con canciones como Síndrome Camboya de 1994, se abrían paso en la música con una fusión entre blues, punk, armónicas entre medio, una mezcla bastante interesante y llamativa. No tanto para su época, sino que actualmente también te puede sonar interesante. Así que te invito a escuchar sus trabajos en canciones como Expulsado, Chicholina, entre mucho otro material. Síndrome Camboya, por un cuento en culo, síndrome Camboya. En este video de muy breves reseñas, por no decir pobres, ya lo sé, sé que me faltaron muchas bandas, tanto clásicas como nuevas. Pero tranqui, eso es intencional. Más que nada, para que te quede picando el bichito de la curiosidad y quieras parte 2, 3 o 4 de este video. Nunca se sabe. Así que si tú conoces más bandas, tranqui, pueden aparecer en más videos a futuro de este mismo canal. Así que no te me impacientes y mientras tanto suscríbete a este canal. Pero mientras, abre tus sentidos y tu mente a darle oportunidades a estas bandas nuevas y otras antiguas que espero no te decepcionen. Hasta acá entonces el video del día de hoy. Si te gustó, dale al like, comparte y suscríbete a nuestro canal para más sugerencias que esperamos te hayan resultado interesantes. Y como dije antes, quizá encuentres a tu próxima banda favorita en este listado. Y si no es así, bueno, en gustos no hay nada escrito. Y recuerda siempre comentar con respeto y educación. Porque obviamente si no te gusta una banda, pues para qué tirarle mala vibra o hate, ¿no? Si quieres parte 2, lo puedes dejar acá abajo en los comentarios. Se me quedaron muchas otras bandas, pero esto es una probadita. Pero te puedo recomendar muchas más bandas made in Chile. Sería todo por el día de hoy. Mucho rock y metal para ustedes. Soy Rainer Lakovich y nos vemos en un próximo video.